¿Cómo rellenar el mandato de socios? Simple, debes llenarlo con letra clara, en mayúsculas y en lo posible con lápiz pasta azul. Primero, llénalo con los datos personales que son nombre completo, root, fecha de nacimiento, sexo, teléfono y por último los datos de la dirección. El socio captado debe elegir el monto que será cargado a su cuenta mes a mes, que debe ser mayor o igual a mil pesos. Ahora, debes elegir la modalidad de donación, que son cuatro. Donación con cargo a cuenta corriente, tarjeta de crédito, tarjeta de casa comercial o mediante línea fija Movistar. Con cargo a cuenta corriente, debe indicar el número de la cuenta corriente y el banco al cual pertenece. Donación con carga a tarjeta de crédito, indicar la fecha de expiración de la tarjeta, número de la tarjeta y por último tipo de tarjeta. Donación con casa comercial, el número de la tarjeta y casa comercial a la cual pertenece. O por último, donación con cargo a línea fija Movistar. Solo debe rellenar el número con código de área sin cero. Luego, debes poner la fecha de captación del mandato más la firma del socio. El socio debe conocer las condiciones de servicio que se encuentran aquí. Esta zona no debe llenarse, es de uso interno. Ahora, tú como voluntario, debes poner tus datos, nombre, root y región a la cual perteneces. Por último, rellena con los mismos datos en la zona de prepicado. Este será el comprobante que debemos entregar al socio. Éxito y a captar la mayor cantidad de socios. Gracias por ver el video.